En un emocionante enfrentamiento de la Premier League, Aston Villa y Liverpool empataron 3-3 en Villa Park. El colombiano Honduran se convirtió en el héroe de Aston Villa al marcar un crucial doblete que evitó la derrota ante los Reds. El partido estuvo lleno de acción con goles de Emiliano Martínez, en propia puerta, Tielemans, Gakpo, Kwanzaa y los dos tantos de Durán, según reporta colombia.as.com. A pesar de que Liverpool estuvo dos veces por delante en el marcador, Aston Villa mostró determinación y luchó hasta el final para obtener un valioso punto. El resultado deja a Liverpool en la tercera posición de la tabla con 79 puntos, mientras que Aston Villa se mantiene en el cuarto lugar con 68 puntos, manteniendo viva la ilusión de clasificar a la Champions League. Durán fue la figura del partido al anotar dos goles que representaron el empate y llenaron de esperanza a Aston Villa en su objetivo de mantenerse en puestos de clasificación europea. El encuentro estuvo lleno de momentos emocionantes y acciones destacadas, mostrando la intensidad y competitividad de la Premier League.